Tema candente, ¿por qué no funcionan las relaciones de pareja? Oye, ¿y antes ya te suscribiste al canal para recibir la información que está lista para ti? Para poder entender el por qué las relaciones de pareja no funcionan, debo partir de la siguiente premisa. Todo problema interpersonal parte de un problema intrapersonal. La primera vez que yo escuché esto del gran psicólogo Carl Jung, entendí que en realidad lo que tú llamas diferencias o roces con otras personas, en realidad está hablando más de ti que de la relación que tienes con él. La relación de pareja es una de las cosas más hermosas que pueden existir en la faz de la Tierra, pero también al mismo tiempo es una de las cosas más complejas. Hace un rato estábamos aquí hablando detrás de cámaras y escuchaba yo aquí a todos mis compañeros preguntando, oiga, ¿usted sí se casaría? ¿Usted no se casaría? ¿Usted por qué haría esto? ¿Por qué? Porque indirectamente las relaciones de pareja nosotros las determinamos basados en las experiencias como les fue a otros. Si tú te reúnes con un amigo o con una amiga y esa amiga te dice, no, es que estar casada es lo peor, tener novio es lo peor, es controlador, es celoso, es una persona que me esculca la cartera, a mí no me gusta. Pues tú inconscientemente, a través de esas neuronas especulares, pues tratas de copiar esa experiencia de esa persona y vienes prevenida para una relación y muy seguramente atraerás a una persona con esas características y ratificarás eso que tu amiga dijo. Recuerda algo, en lo que me enfoco se expande. Ahora, si yo quiero tener una relación de pareja sana, lo primero que necesito entender es que en mi pareja estoy proyectando la relación que existió con mis padres. Si tuve una mamá que disfrutó de la relación de pareja, me habló con amor de mi papá, los vi amándose, queriéndose, llenos de detalles, yo te puedo garantizar que hoy en día tú puedes tener una relación de pareja muy similar a la que ellos tuvieron. Ahora, si por el contrario tuviste una relación referente de padres donde había maltrato emocional, físico o en algunos casos hasta sexual, muy seguramente te voy a decir que vas a traer a tu vida compañeros o compañeras que te hagan volver a vivir el dolor porque tu aprendizaje inconsciente es que el maltrato es amor. Suena duro de entender, pero así raciona nuestra mente inconsciente. Para poder tener una vida de pareja, lo primero que necesito entender es que necesito sanar todas esas heridas de infancia, el maltrato, el olvido, el rechazo, esas emociones que pude llegar a experimentar en los primeros años. La mayoría de personas cuando van a tomar la decisión de compartir con alguien se preocupan únicamente por qué tan buen sexo estoy viviendo y qué tan divertido lo paso con esa persona, pero se nos olvida que existe una etapa de enamoramiento, que es un proceso químico al cual reaccionamos y por eso vemos a nuestra pareja perfecta, nos gusta todo lo que hace, no le encontramos defectos, pero te voy a decir algo, esa etapa termina y luego surge la realidad de esa persona. Amar es una decisión. Si has sanado esas heridas de infancia, si eres consciente que el enamoramiento va a terminar al cabo de 12 o 18 meses, que es lo que dura normalmente esta sensación en el cuerpo, y adicionalmente tienes claro que amar es una decisión, a pesar de sus defectos o sus cualidades, te puedo garantizar que la vida en pareja será espléndida para ti. ¿Quieres conocer, entender más herramientas para poder lograr una vida en pareja excelente? Sigue, suscríbete a este canal inmediatamente, activa la campanita y recuerda que estamos entregando información muy valiosa para ti. Te mando un abrazo y espero que esta información te haya agregado valor a ti y a la vida de los que amas. Namaste. ¡Suscríbete al canal!